¿Mew 3? ¿Es Mew 3? ¿What? ¿Qué pasa con Pitrenos, con Pitrenas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go Shiny Loque. Bienvenidos chicos al capítulo número 18, si no me equivoco. Y en el día de ayer chicos, capturamos, no uno, dos Shinies y uno de ellos, uno de ellos parecía ser top y puede llegar a ser top, ¿vale? O sea, es verdad que el tema del tipo tierra, bueno, vamos a verlos, ¿vale? No los he leveleado ni nada por el estilo, no he tenido tiempo, así que aquí se han quedado, ¿vale? Fijaos, Poli, World, Shiny nivel 22 y Charmander nivel 18. Vamos a meter a Charmander en el equipo porque así igual conseguimos hoy que suba un nivel que evolucione en cámara y ya puedo yo levelearle fuera sin tener que estar aguantando a un maldito Charmander, ¿vale? Así que, Norman, te quitamos del equipo porque además estás cancelado ya que Gen Haro está a nivel 28 y metemos a Charmander. Lo malo de meter a Charmander es que si le queremos usar, Palomita estaría cancelada, pero bueno, Charmander está como cancelado, ¿vale? Solo quiero que suba un nivel y poquito más. Y vamos a darle cañita hoy chicos, quiero intentar llegar, a ver si me da tiempo, lo dudo, pero bueno, hasta el combate contra Copyright. Ya sabéis que es en la torre Lavanda esta, no me acuerdo muy bien del nombre. Te digo un truco para no perderse en la montaña, basta con ir dejando un rastro de ramitas para marcar el camino. ¿Ramitas? ¿Ramitas? ¿Qué ramitas, compitruena? Si me estás hablando de un puto duro lleno de Pokémon. Vamos a ello chicos, primer combate del día de hoy. Hoy en teoría no deberíamos capturar ningún Pokémon, o eso creo, pero... Muchas gracias chicos por los comentarios que dejáis en cada vídeo, en cada pregunta, porque es que es brutal los comentarios que dejáis. O sea, me flipan, de verdad que me flipan. A ver, Pidgey, no creo que me des muchos problemas. Me muero, ostras. Espérate, que estoy medio muerto. Cambiamos a... A Albi, mismamente, yo que sé, no quiero perder el tiempo. Vamos rápido, raudos y veloces. Me estoy quedando sordo, tío. Espera un momento, que voy a bajar el volumen. Yo creo que ahí está bien. Vale, ahí se viene nuestro Albi, que quiero que evolucione, tío. Estamos muy por... Enfado. Menos mal. Menos mal. Vale, terremoto. A este Pidgey, que no debe ser tipo volador. No es tipo voladoro. Y Pidgey, lo siento mucho hermano, sabía yo que ibas a morir. La vida es así, es súper eficaz además. Es como que... La verdad es que la casualidad es que muchos Pokémon toman tipos en este Shinylock contrarios a su tipo normal. Ya sé, por ejemplo, Charizard es inmune a la Tierra y es por cuatro en este juego. O sea, es que es como el mundo al revés. De hecho, a este lo más probable es que le afecte mucho el terremoto también porque es tipo lucha y no le afecta. Tócate los huevos. Buenísimo. Vale, Mega Puño. No me quita nada. No me quitas nada, compitrueno. Es tipo volador. ¿Imagen? ¿Imagen? Vale, imagen. Sí, le golpea y le quita una patata. Vale, Mega Puño otra vez. Me está quitando bastante vida. ¿Chupa vidas? ¿Será neutro? Es volador, o sea que no. Es volador, o sea que no. Vale, fail. Fail, vale. Perdonadme. Vamos a cambiar de Pokémon. Vale, recuperamos un poco. Mega Puño lo falla. Nice bitch, man. Vamos con... Adriánito. Mega Puño me da igual. Sí. Sí. Vamos con Adriánito. ¿Por qué? Porque somos un todopoderoso Baileplum que la verdad es que Adriánito se echa todo a las spas. O sea, hay un cacho set de movimientos que se caga la perrita. Mega Puño me quita poco y ahora se viene el escaldar. Claro que sí, porque podemos quemar a este macho y quedaría completamente inútil. ¡Oh, matarle también! Matarle también. Perfecto. Súper eficaz. Interesante, ¿es? Volador. Volador fuego, volador roca, volador tierra. No sé. Vale, quiere aprender golpecabeza. ¿Quién? ¿Quién? ¡Oh! Albi. Golpecabeza. 70 de potencia con posibilidad de retroceso e imagen. 70 de potencia con posibilidad de golpear por dos. Si estás quemado, paralizado o envenenado. Me quedo con imagen. Porque Albi no es un Pokémon muy rápido y retroceder... Y teniendo imagen que puede ser doble de potencia si estás quemado o lo que sea, pues es la pene, chicos. Vale, Palovita sube nivel 23. Estupendo. Y el resto no ha subido. Charmander. Charmander, hermano, debería subir. Continuamos, chicos. Vamos a intentar esquivar todos los combates que no sean obligatorios. Este, por ejemplo. Esquivamos por aquí. ¡Oh! ¡Madre mía! Y esquivamos por aquí. Estupendo. Subimos. No debería quedar mucho hasta puro la banda, la verdad. Este me da Pokémon o algo así. ¡Hola! ¡Oh! Llevas un porrón. Vale, sí. Hasta luego. Ok. Tú te giras. Gírate para el otro lado. ¡Nice! ¡Nice! ¿Tú también te giras? Estupendo. Con Pitrueno ese Arcana en Shiny. ¿Quién lo tuviera? A ver. ¿Pokemon? ¿Qué es? ¡Polvo estelar! Eso es lo que tuve yo la otra noche. No, nada. Ojalá. Ojalá. Bueno, puede que sí, puede que sí. No voy a decir nada. No voy a informar. Ok. Esto es combate obligatorio. Salimos con... Charmander, tío. ¿Qué cojones? No para luchar, sino para levelearlo. ¡Hola, señorita! Hay que ver dónde se llega a meter una para buscar Pokémon. ¿Dónde te metes, compañera? ¿Dónde te metes? Cuidado, eh. Cuidado con los símiles sexuales. Hola, señora. ¿Qué me traes? ¿Qué me tienes? Algo fácil. Algo fácil. Siempre que digo esto, me sacan algo súper jodido. Pescador, dora. Poliwell. Bueno. Poliwell lo tenemos, ¿verdad? Pero sabemos su tipo que es Dragón Hada. Así que mucho cuidado. Mucho ojete. ¿Nivel? 25. Ok. Ok. Vamos con Genjaro, mismamente. Es tipo Dragón Hada. Podemos hacerle... Si tuviéramos algo tipo Hielo, estaría bien. Pero no tenemos nada, ¿verdad? A ver, puño y... Hablando del Rey de Roma. Perfecto. No me quitan nada. Y... Cola Ferrea. Cola Ferrea es bueno. Es tipo Hada. ¡Ay, qué más! ¡Cola Ferrea! ¡Y pa! ¡Pa, pa, pa, pa! Poliwell, debilitadísimo. Claro que sí. ¡Uh! Genjaro poderoso, ¿eh? ¿Cómo se lleva el equipo a las Spalers? Zapdos. ¡Basta que diga que no quiero un Pokémon difícil! Y viene Zapdos. Vale, cuidado. Es increíble. Voy a ir con... Adrianito y reducción. No quiero problemas con este Zapdos. Vamos a ir a lo seguro. Pues nada, parece que se me va a complicar el llegar a Apolo Lavanda y luchar contra nuestro rival. Adrianito, no me toques el pito. Vale, no es Shiny. Nivel 25. Reducción. ¿Somos más rápidos? No. Avalancha. Ay, ay, ay. Soy lucha, soy lucha. No me quita nada. No me quita nada. Claro que sí. Reducción. Nice. Avalancha, ya sabéis que puede hacer retos beber. Por suerte, no ha sido el caso. Y puede ahora fallar con mucha más facilidad. Voy a hacerle escaldar por el mero hecho de si lo que... Bostezo. Ese bostezo puede ser un problema. Qué malo. Si lo quemas, te dejo en el campo. ¡Oh! Le quita un montón. Es súper eficaz. Vale. Pues... Estoy por hacer escaldar otra vez. Porque no debería dormirme. ¡Ahí está! Escaldamos. Y Zatos debilitado. Claro que sí. Perfecto, perfecto. Primer legendario. Bueno, primer legendario no, porque Moltres también ha salido. Pero... Primer legendario del capítulo, ¿vale? Eso sí. Eso sí. Ahí está. Ganamos punto de experiencia. Y Charmander sube nivel 19. Así que va a evolucionar. Si no... Si no me equivoco. Vamos a ver a Charmillion Shiny. Claro que sí. Claro que sí. Ahí está. Charmander is evolving. La verdad es que me está encantando esta serie, chicos. Ya lo he dicho n veces. O sea, lo digo siempre. Lo digo cada capítulo. Me está flipando vuestro apoyo. Me está flipando vuestros comentarios. Me está flipando vuestros likes. Y vuestros... Todo. Todo. O sea, verdaderamente todo. Si pudierais compartir los vídeos, no sé, compartirlo en Twitter, compartirlo en las redes sociales que tengáis, a vuestros amigos. Si les gusta Pokémon, sería... Sería estupendo. Vale, continuamos. Yolteon. Un Yolteon, tío. Vale, salimos por aquí. Sé que habrá objetos por ahí, ¿vale? Igual hay super pociones y pociones y mierdas. Pero quiero avanzar porque la verdad que llevamos tres capítulos atascadísimos. ¿Te puedo esquivar por aquí? Olé. Y a ti por aquí. Olé. Olé. Ok. Minuto nueve de vídeo. Pues sí. Puede que nos... Ojo. Oh, el Cubón. Este momento, chicos. Bueno, este no. Todavía quedan unos cuantos capítulos. Pero el momento Marowak de este fucking juego... Casi me hace llorar, ¿eh? Los pelos de punta, tío. Brutal. De verdad. Brutal. Vale, ahí va a Copyright. Que no me da ninguna confianza. Pero bueno. Vamos al centro Pokémon. Curamos. Claro que sí. Porque obviamente el equipo está... Ahora mismo... Lo que viene siendo... Hecho una caquita. Y... A ver. Hay combate contra copio, ¿vale? Yo creo que podríamos hacerlo por tener así el combate hecho. Y ya mañana podríamos avanzar ya lo que es el resto de la torre lavanda. Yo creo que sería interesante. Me he dejado muchos combates. Lo sé. Igual los hago fuera de cámara para levelear. Como tengo que levelear bastantes Pokémon. Pues la vida es así, ¿no? Pero bueno. Vamos a entrar y... Y vemos. Vamos viendo. Vamos viendo, compañeros. No sé qué nivel está Copyright. Así que también mucho cuidadito. Ok. ¿No está aquí? ¿No había combate aquí contra él? Vale. Charmeleon lo voy a quitar del equipo. Ahora sí. Porque Charmeleon ahora no nos vale para nada. Le quitamos. Ya ha evolucionado. Así que guay. ¿Y a quién metemos? Porque Norman no puede, ¿no? ¿O sí? ¿Han subido todos ya? ¿Han subido todos a nivel 20? Ah, pues sí. Norman sí que puede. Vale. Pues metemos a Norman. Que si sube un nivel la hemos cagado. Pero bueno, de momento... Yo creo que con este equipo podemos. ¿Seguimos? A ver, señor Copy. Debería... Ahí está. Ahí está. Ahí está, compañeros. A ver, vamos a ver con esta. ¿Qué me cuentas? No hemos sido capaces de identificar a los aspectos errantes. Tal vez si tuviéramos un visor. ¿Podríamos detectarlos? Vale, ya lo tendremos. Tranquila que ya lo tendremos. Vamos a poner... ¿Con quién abrimos? Abrimos con... ¿Hyu? Voy a revisar un poco el equipo, ¿vale? Porque no me acuerdo ni de los tipos. Ni de los ataques. Ni de nada. Vale. Eh... Tenemos... Eh... Hidrobomba, Pulso Dragón, Mordisco, Danza del Tío. Ya sabéis. Roca, Psíquico... Tengo que repasar, tío. Porque no me acuerdo de los tipos. Porque es imposible. Bueno, esto sí, obviamente, porque llevan mucho tiempo. Ninetales a cero bicho. Y este es Dragón Agua. Ok. Vale, ya hemos hecho un repasito rápido. Y vamos a abrir con Hugh y con Danza al Eteo. Hola, señor copyright. ¿Qué me traes? ¡Oh! ¡Eco! ¿Qué pasa, Copi? ¿Qué haces tú por aquí? No me digas que uno de tus Pokémon... No, 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 no. Déjate. No quiero que muera ninguno. Oye, estamos en el cementerio. No me jodas. No es el caso, ¿no? ¡Uf! Menos mal. Será mejor que compruebes si está de forma por sí las moscas. ¡Ahí está! Compitrinos. Primer combate épico del capítulo primer y único, ¿vale? Combate contra Copyright. Vamos a ello. Preparados, ¿eh? Preparados seis malditos Pokémon. Entrenador, Copy. Executor, vale. Vale, Executor puede ser... ¡Oh! ¡Alola! ¡Alola! Executor de Alola. Puede ser un problema. Tenemos una buena combinación de tipos con Hugh, ¿vale? Así que eso... Nivel 31. ¡Uf! ¡Uf! Están todos... Están... O sea, si este está a nivel 31 es que todos están 31 o más. Así que... Cuidado. Danza Leteo. Vamos a ello. ¡Ay, qué vas! A ver qué nos hace este Executor. No me fío un pelo, ¿eh? No me fío un pelo. Aumentamos defensa especial. Danza Petra. ¡Uf! Neutro. Neutro, neutro. Hemos subido la defensa especial. Bien, 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 bien. Somos más rápidos. Así que... ¿Hidrobomba? No lo falles. Hugh, no lo falles. ¡No lo falla! Y esta es Hidrobomba que golpea. Y es muy eficaz. ¿Escuchamos? ¡Sí! ¡Uh! Un PS. Un PS danza Petalo. ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! Vale, aguantamos. Lo aguantamos. Media vida, media vida. Media vida. Se confunde. Podrías golpearte. Podrías golpearte, pero soy más rápido. Así que vamos a hacer mordisco. ¿Aseguramos? Aseo. Hiper pocio. Hiper pocio, en serio. Ok, 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 ok. Te compro la hiper poción, ¿vale? Te la compro. A ver cuánto le quita el mordisco. Te quita poco. Le quita muy poco. Esto es muy eficaz. ¿Hidrobomba otra vez? ¡Ay, que va! Vale, no lo fallamos. Me jode por perder dos PP de Hidrobomba, ¿vale? Pero está bien porque así se quita la hiper poción y no la usa con más Pokémon que pueden ser más jodidos. Primer Pokémon debilitado. Seguimos. Voy a intentar apurar a Hew lo máximo posible, pero mi miedo me da porque ya sabéis que tiene la información de qué tipo soy yo. Entonces, mucho ojo. Kabutops. Kabutops era tipo... Déjame pensar. Roca o algo así. Voy a cambiar. Vamos con Ivy. Creo que era inmune al tierra. O sea, no inmune. Débil al tierra. Pero no me acuerdo exactamente qué tipo era. No, era... ¡Ah, lucha! ¡Ah, fail! Era siniestro roca. Ah, roca. Siniestro roca. Siniestro roca, creo. O acero. Da igual. Era inmune por cuatro al... No, hielo. Joder, madre mía. Que no me aclaro. Vale, era hielo... Hielo siniestro. Hielo siniestro. Hielo siniestro. Chupavidas. Es siniestro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Aguántalo, Albi. Lo tienes que aguantar. Lo tienes que aguantar. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Me ha reventado! ¡Meltan! Seguimos. Voy a hacer chupavidas, ¿vale? Creo que podemos recuperar bastante vida aquí. Estamos jodidos y Albi no puede morir. O sea, que quiero que tenga vida sin usar super pociones. ¡Nivel 32! ¡Ojo que sube la marea, eh! Chupavidas. Soy más rápido, ¿no? Si a eso más rápido parece que es un Meltan. Ahí estamos. Le chupamos la vida y le quito muy poco. Ahora es cuando tiene auto-autodestrucción y ya sí que me voy de la vida. ¡Rugido! Vale. 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 Te lo compro. Perfecto. ¿Quién sale? ¿Quién sale? Norman. Señorito Norman. Vamos a intentar vencer a este Meltan. Eh... Cascada. Estab a favor. Ahí que vas. Esa cascadita. Vamos a golpear a Meltan. Y le quita otro poco. ¡Uf! ¡Ha retrocedido! ¡Oh, oh! Retrocede. Otro cascada. Y a lo mejor... Un golpe bajo. ¡Ay, ay, ay! Vale. Nice. 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 Cascada con Stab. Otro golpecito. ¡Y Meltan debilitado! ¡Uh! Ok. Ok. Perfecto. Nice. Nice. Albi ha estado a punto de morir. Mío. Me cago en Sampito, Pato. Mío. Hacemos la Mítica, ¿no? Vamos con la Mítica. ¡Uf! Mío. Mío. Cuidado, ¿eh? Cuidado, Mío. Cuidado, Mío. Esto no puede ser. Vamos allá. Adrenito, tú puedes. Creo que tú vas a poder en este combate. Saca a Mío. ¿Mío 3? ¿Es Mío 3? ¿What? Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Mío 3. Es Mío 3, chicos. Tenemos sorpresita. Vale, reducción. Cuidado con Mío 3. Cuidado. Metrónomo. Cuidado. No, 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 no. No me hagas nada. No me hagas nada peligroso. No. Espora. Oh, mamá. Oh, mamá. Es más rápido que yo, tío. Nivel 31. Le sale espora. ¿En serio? Le sale espora. Reducción. Vamos. Patada de asalto. Ahí, ahí, ahí. Vale. Es neutro. Neutro patada de asalto. Oh, mamá. Se ha despertado. Reducción. Es un dios. Es un dios. Es un dios. Se ha despertado en turno 1. Se ha despertado en turno 1. Vale. Reducción puesta. Voy a hacerle escaldar. A ver cuánto hay. Destello. Vale. Destello. 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 Oh. Oh. Ay, que va ese escaldar. Qué malo. No lo quema, tío. Te dije que quemaras en un combate importante. Escaldar, qué malo. Lo tengo que quemar. Lo tengo que quemar. Vamos, destello. Ay, ay, ay. Me baja la precisión. La evasión. No lo sé. No lo sé que me bajaba algo de esto. Era la precisión. Bueno, escaldar. Golpea. Golpea, escaldar. Qué malo. Vamos. Vamos. Qué malo. No, tío. Otro escaldar. Vamos. Vamos. Metrónomo. Cuidado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, patada de humo. Bien. Es bien. Me muero. Ok. 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 Escaldar. Ahí está. No lo falla. Dos de precisión por debajo y no lo falla. No lo falla, pero no le quema. Mátalo. Mátalo. No lo falla. Patada de salto. No lo falla. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Escaldar lo falla. Patada de salto, tío. Patada de salto. Genjaro es tipo... ¿Qué? Roca psíquico. Es neutro. A ver, yo creo que Genjaro lo puede matar. Un inviteiño o un golpe o algo de esto. Y quiero que lo mata. Pero claro, un patada de salto. Bueno, tenemos bastante defensa. Vamos con Genjaro aquí. Lo siento, Adelito. Sé que podrías haber hecho un buen combate de lo que queda, pero no me la juego. Te han bajado la precisión. Es el momento de Genjaro contra este Miu de Estello. Vale, yo creo que un... Es que jugar será... Jugar será en inviteiño. Puede ser mucho jugar, eh. Let's play. Let's play en inviteiño de Estello. Otra vez. ¿Lo voy a fallar o qué? ¿Lo voy a fallar o que no lo falles, tío? Genjaro, no lo... No lo falles. Entre tú y yo, compañero. Eres bueno. Eres bueno. Eres bueno. Claro que sí. Este inviteiño. ¡Vamos! Miu 3 debilitado. ¡Uh! ¡Oh, mamá! Miu 3. ¡Uh! El mítico Miu 3 basado en Mewtwo. Brutal. Brutal. Me ha gustado. Me ha gustado. Agarre. Agarre. ¿Quién quiere aprender agarre? ¿Qué es agarre? Venga, hombre, a tu casa, palomita. Si tienes un pedazo... Dos pedazos de ataques... ¿Para qué quieres agarre? ¿Para qué quieres agarre? Conservamos movimientos. No he aprendido agarre. Estupendo. Y le quedan dos Pokémon todavía. Dugon. Seguimos. Seguimos. Seguimos con mucha vida. Seguimos con mucha fuerza. Yo creo que podemos. Nivel 31. ¡Oh, mamá! Golpe. Golpe. Sorpresa. Vale. Retrocedemos. No pasa nada. No pasa nada. Seguimos ahí. Voy a hacer golpe otra vez. Cuidado. Golpe. Que sea eficaz. Que sea eficaz. No es cuestión. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Sumisión. Cuidado. Oh, mamá. Oh, mamá. Lo aguantamos. Vale. Es neutro. Es neutro. Se hace daño. Nice. Nice. Golpe otra vez. Ahora nos vamos a confundir. Es que soy imbécil. Vale, lo falla. Lo ha fallado. ¿Eso quiere decir que ahora puedo cambiar de ataque sin confundirme? ¿Puede ser? Sí. Vale. Nice. Me gusta. Me gusta. Pues, eh... Enviteño. Vamos a ver. Ahí que va. Golpeamos. Y si lo matas, me harías un favor. Oh, yo, 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 yo. Y se me está atascando este Pokémon. ¡Oh, oh, oh! Lo quema. Lo quema. Nice. Sumisión. Sumisión ya sí que es basura. Más basura aún. Perfecto. Pues vamos a terminar con... Con... Con cola férrea. Que es que no hay ninguno que le afecte a este Dewon. Ahí que va. Lo fallamos. Perfecto. Sumisión. Vamos a cambiar de Pokémon porque nos ha bajado mucho la precisión. Y este Dewon quemado yo creo que no tiene ya nada que hacernos. Sumisión. ¿Sumisión? ¿De quién es sumisión? Algo tipo macho o algo de esto, ¿no? Imagino. Y uno aquí puede entrar Palomita, ¿eh? Sí. Sí. Nos la jugamos. ¿Por qué? Diréis, Echo, te la jugas. Me la juego con Palomita. Porque es un gran Pokémon. Ni creo que pueda hacer aquí un buen combate. A ver. Sumisión. No me... A ver. Soy tipo acero. Seamos realistas. Pero aguantamos bien. Aguantamos bien. Nice. Y se va quemando este Dewon. Este Dewon tiene las horas contadas. Ok. Surf. Veamos. Surf. Ahí está. Ahí está. Dewon. Deberías morir. O si no morir. Con el quemado Dewon muerto. Pa, 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 pa. Y perfecto. Le queda un Pokémon. Que sea fácil. Que sea fácil para terminar. Facilito para terminar. Por favor. Por favor. Vámonos. Hombre. Sí. Coño, sí. Hombre, a mí me gusta. Cambiamos. Seguimos. Seguimos. ¿Te la juego, Echo? Me la juego. ¿Por qué no? Ahí está. Surf. Otra vez. Nivel 31. Cuidado, eh. Un paralizador tampoco estaría mal, eh. Vamos a echar el paralizador. Lo falla. Rápider. Ok. Debería ser una mierda. Exacto. Es una mierda. Paralizador. Ahora sí. No lo falles. Palomita. No lo falles. Nice. Perfecto. Palomita va a terminar con copyright, ¿vale? Escuchadme. Palomita. Nivel 24. Va a terminar con copyright. Sin perder ni una sola vida. Bueno, vida. Sin perder ni un solo Pokémon. Lo cual es... Crema de la buena. Ok. Eh... Surf. Sí, es que danza pietalo me da miedo porque como sea poco eficaz, te quedas atascado y ya sabéis lo que pasa. Hay que ver ese surf contra Omanai. Le quita, le quita, le quita. Es neutro pero le quita. Rapidez otra vez. Me da igual tu rapidez. No tienes nada contra mí. Soy súper poderosa. Palomita poderosa. Vamos con el surf. Y Omanai debería irse al carrer. ¡Claro que sí! ¡Woo! ¡Qué capitulazo! ¡Qué capitulazo, chicos! Brutal. Brutal. Ya está. Ya está. Brutal. No tengo nada más que añadir, señoría. ¿Me cachis? Me he distraído combatiendo y he pedido de vista a Kubon. ¿Sabes de qué Pokémon te hablo, verdad? El que lleva un casco huesudo. Sí, lo conocemos con pitrueno. Tenía que pinta de estar buscando algo. ¿Qué será? Me pregunto si habrá subido a la otra planta. Pues sí, está por ahí dando un paseo. Minuto 23 de vídeo. Yo creo que podríamos dejarlo por aquí. Aquí no hay ni objetos, ni nada. ¡Oh, sí! ¿Un objeto qué es? Surprise Motherfucker. Elixir. Ok. Ok, me gusta elixir. Me gusta. Vale, pues vamos a terminar por aquí. Mañana continuaremos y subiremos hasta arriba del todo. Y lo siguiente... Si la siguiente ruta, si no recuerdo mal. Así que nada. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Chabales, dejad un súper like de compitrueno. Aprendad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.